¡Suscríbete al canal! La Eucaristía es la fuente y culmen de toda vida cristiana. Es signo de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual en el que se recibe a Cristo. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna. A partir de este momento, escucharás la celebración de la Santa Eucaristía desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén. ¡Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor! Ya está pisando nuestros pies, tus umbrales que nunca leen. ¡Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor! Ya está pisando nuestros pies, tus umbrales que nunca leen. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, la paz de nuestro Señor Jesucristo esté con todos ustedes. ¡Adiós! Pedimos por la paz en el mundo, por la paz en los pueblos quienes están sometidos en los conflictos bélicos, por el eterno descanso del Padre Stephen Harney, Fray Néstor Rivera y Miguel Ángel Mendoza. También damos gracias a Dios por los 94 años de vida, la señora Benilde Chacón. Oramos también por Alba y Alejandra, quienes han cumplido y han dado gracias a Dios también ante el altar del Señor por su vida. Y pedimos perdón a Dios por nuestros pecados. Y decimos todos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad. 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 Oremos. Fortalece, Señor, nuestra fe para que sigamos a Cristo con la misma sinceridad de San Bartolomé Apóstol. Concédenose que por su intercesión, la iglesia sea un instrumento eficaz de salvación para todos los hombres. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Hermanos, les invito a comulgar con la palabra de Dios. Escuchemos atentamente lo que el Señor Jesús nos quiere decir a través de su palabra. Primera lectura. Sobre los doce cimientos estaban escritos los nombres de los apóstoles. Lectura del libro del Apocalipsis del apóstol San Juan. Uno de los ángeles me habló y me dijo, ven, que te voy a enseñar a la novia, a la esposa del Cordero. Entonces me transportó en espíritu a una montaña elevada y me mostró a Jerusalén, la ciudad santa, que descendía del cielo, resplandeciente con la gloria de Dios. Su fulgor era semejante al de una piedra preciosa como el de un diamante cristalino. Tenía una muralla ancha y elevada, con doce puertas monumentales y sobre ellas doce ángeles y doce nombres escritos, los nombres de las doce tribus de Israel. Tres de estas puertas daban al oriente, tres al norte, tres al sur y tres al poniente. La muralla descansaba sobre doce cimientos en los que estaban escritos los doce nombres de los apóstoles del Cordero. Palabra de Dios. Y alabamos el Señor. Al salmo respondemos, Señor, que todos tus fieles te bendigan. Señor, que todos tus fieles te bendigan. Que te alaben, Señor, todas tus obras y que todos tus fieles te bendigan. Que proclamen la gloria de tu reino y den a conocer tus maravillas. Señor, que todos tus fieles te bendigan. Que muestren a los hombres tus proezas, el esplendor y la gloria de tu reino. Tu reino, Señor, es para siempre y tu imperio por todas las generaciones. Señor, que todos tus fieles te bendigan. Siempre es justo el Señor en sus designios y están llenas de amor todas sus obras. No está lejos de aquellos que lo buscan. Muy cerca está el Señor de quien lo invoca. Señor, que todos tus fieles te bendigan. Junto a ti, Jesús, rezaré. Tu palabra quiero vivir, tú me haces sencillo, Señor. En tus manos me dejaré. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Natanael replicó. ¿Acaso puedes salir de Nazaret algo bueno? Felipe le contestó, ven y lo verás. Cuando Jesús vio que Natanael se acercaba, dijo, este es un verdadero israelita en el que no hay doblez. Natanael le preguntó, ¿de dónde me conoces? Jesús le respondió, antes de que Felipe te llamara, te vi cuando estabas debajo de la higuera. Respondió Natanael, maestro, tú eres el hijo de Dios, tú eres el rey de Israel. Jesús le contestó, ¿tú crees porque te he dicho que te vi debajo de la higuera? Mayores cosas has de ver. Después añadió, yo les aseguro que verán el cielo abierto y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el hijo del hombre. Palabra del Señor. Palabra del Señor. O sea, no es un periódico o una revista, sino que es la misma palabra. O sea, lo que Dios ha querido comunicar al hombre está escrito aquí. No es una maravilla. O sea, saber de que todos los mensajes o todo lo que Dios ha querido comunicar está recopilado en esto lo que le llamamos las Sagradas Escrituras, la Biblia. Pero esto solamente se puede asombrar y puede renovarse en la capacidad de asombro a aquellas personas quienes viven según el Espíritu. Las personas quienes viven según la carne, pues no le interesa. ¿Cuántas personas no dejan o no obvian los mensajes que le mandan por WhatsApp, que el Evangelio? Pero quienes están constantemente en templanza buscando el Espíritu, pues todos los días echan rodilla con la palabra de Dios, hacen los salmos. Yo conozco muchos laicos que hacen la liturgia de las horas, los laudes en las mañanas, porque están sedientos de Dios. Viven según el Espíritu. Yo sé que todos ustedes y quienes escuchan Radio Nativa viven según el Espíritu, ¿verdad? Y como vivimos según el Espíritu, clamemos al Espíritu Santo diciendo, ven Espíritu Santo. Llena los corazones de tus fieles, encienden ellos el fuego de tu amor. Envía a tu Espíritu, de sabiduría, de inteligencia, de ciencia, de fortaleza, de piedad, de consejo, de temor de Dios. Y se renovará la faz de la tierra. Amén. El evangelio que hemos escuchado de hoy es según San Juan y nos revela también que el verdadero nombre a lo que le llamamos Bartolomé Apóstol, que hoy la iglesia celebra también, es Natanael. Y nos cuenta que este apóstol, Bartolomé o Natanael, conoce a Jesús porque otra persona se lo presenta. ¿Quién presenta a Jesús? Felipe presenta a Natanael o a Bartolomé. Jesús, ven y lo verás. Hemos encontrado a Mesías, de lo que se ha hablado en las Escrituras, de quien escribió Moisés en la ley. Pero entonces, Natanael, le cuenta también la historia que Natanael era un pescador de Caná. Entonces, pues era un poco incrédulo en el tema de la fama de la gente que salía de Nazaret. Por eso se interroga, ¿acaso puede salir de Nazaret algo bueno? Felipe le dice, bueno, yo no te voy a afirmar o te voy a hacer que creas con mis palabras, sino que de forma ocular puedas comprobar que Jesús es el Mesías. Y así fue. Pero lo que quisiera resaltar en este momento, queridos hermanos, y que nos hace falta tanto a los seres humanos en todo el mundo, es esto. Jesús le dice, a pesar de que le había cuestionado, ¿no? Este, ¿acaso puede salir algo bueno de Nazaret? Pero Jesús, al verlo cerca, le dice, este es un verdadero israelita en el que no hay dobles. ¿En el que no hay qué? ¿En el que no hay qué? Dobles. ¿Y qué es dobles? Según las Escrituras. O sea, que tenga su corazón torcido, que esté haciendo, perdón la expresión popular, que esté viniendo a misa y le esté haciendo morcidias al diablo. Cuando, cuando hay, o sea, como que haciendo, tratando de hacer el bien, pero cuando sale, está haciendo el mal. Perdón, el doble lenguaje aquí. Para que quienes no conocen verdaderamente a Jesús de Nazaret y no hay verdad en ellos, pues hay dobles en sus palabras, en sus miradas, en sus intenciones. Jesús reconoce a Natanael como una persona en el que no había dobles. Y qué bonito es esto, ¿verdad? Y luego lo confirma y le dice que, bueno, él dice, dice, bueno, que tú eres el Hijo de Dios. Eres verdaderamente el Hijo de Dios. Pues, pues, ojalá que eso diga Jesucristo de nosotros. Que no haya doblez en nuestro corazón. Para que proclamemos fielmente a los demás la palabra que nosotros escuchamos diariamente. Y creo que es la mayor queja también que tiene la humanidad acerca de los católicos cristianos, ¿verdad? Que cuando salen de misa, llegan, pues, montando la cantaleta o diciendo groserías o poniendo zancadillas o buscando la manera que la otra persona, entonces, saque su mal carácter o hablando de todo el mundo, involucrándose en los chismes. ¿Cuánto nos hace falta a nosotros tener rectitud en el corazón? Pues, les invito, queridos hermanos, y ojalá que Jesús un día clame, también aclame con nosotros y diciendo que no habrá más doblez en nuestro corazón. Para que entonces todos los fieles bendigan y alaben al Señor al ver a nosotros en donde tenemos rectitud de corazón. Que San Bartolomé, apóstol, interceda por cada uno de nosotros, nos enseñe a ser rectos de corazón para que la iglesia siga viva y sea una iglesia en salida. Amén. Con estas intenciones, colocamos ante el altar del Señor también nuestras súplicas. Nos colocamos de pie. Queridos hermanos y hermanas, dirijamos nuestra oración unánime y confiada al Dios de todo consuelo, al que hace eterna la vida consagrada por amor. Oremos juntos y digamos, Dios de los apóstoles y mártires, escúchanos. ¿Decimos todos? Dios de los apóstoles y mártires, escúchanos. Por el Papa, nuestro obispo, los sacerdotes y colaboradores, para que la autenticidad de la fe brille en sus enseñanzas, oremos al Señor. Dios de los apóstoles y mártires, escúchanos. Por todos aquellos que buscan a Dios con corazón sincero, para que su camino sea guiado y sostenido por cristianos adultos en la fe, capaces de señalar al Cristo Redentor, oremos. Por los que están vacilantes en la fe, para que por mediación del Espíritu Santo puedan pedir el don del amor y la verdadera fe que proviene de Cristo Jesús, oremos. Dios de los apóstoles y mártires, escúchanos. Por nuestra comunidad, para que superada la tentación de un cristianismo demasiado cómodo, retome el camino de la conversión que la haga discípula de Cristo, oremos. Escucha, Padre de bondad, todas las intenciones que están en lo profundo de nuestro corazón. Con el pan y el vino que presentamos ante el altar del Señor, presentamos nuestras vidas y nuestras ofrendas. Recibe el don del vino y el pan, recibe lo Señor. Recibe el don del vino y el pan, recibe lo Señor. Recibe el don del vino y el pan, recibe lo Señor. Recibe el don del vino y el pan, recibe lo Señor. Es algo que nos cuesta, es fruto del sudor. Es el sustento diario, recibe lo Señor. Recibe el don del vino y el pan, recibe lo Señor. Recibe el don del vino y el pan, recibe lo Señor. Recibe el don del vino y el pan, recibe lo Señor. Recibe el don del vino y el pan, recibe lo Señor. Bien hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, que el sacrificio de alabanza que vamos a ofrecerte en la fiesta del apóstol San Bartolomé, Nos obtenga por su intercesión La gracia de servirte con fidelidad Por Jesucristo nuestro Señor El Señor esté con ustedes Levantemos el corazón Demos gracias al Señor nuestro Dios En verdad es justo y necesario Es nuestro deber y salvación Darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios es todopoderoso y eterno Por Cristo Señor nuestro Porque cimentaste tu iglesia Sobre la roca de los apóstoles Para que ella fuera en el mundo Signo permanente de tu santidad Y anunciara a los hombres Tu mensaje de salvación Por eso con todos los ángeles Y llenos de profunda devoción Te alabamos ahora y siempre Cantando sin cesar Santo, Santo, Santo Es el Señor Dios del Universo Llenos está el cielo Y la tierra de tu gloria Oh sana, oh sana, oh sana, oh sana en el cielo Oh sana, oh sana, oh sana en el cielo Bendito es el que viene en el nombre del Señor Oh sana, oh sana, oh sana en el cielo Oh sana, oh sana, oh sana en el cielo Santo eres en verdad Señor Fuente de toda santidad Por eso te pedimos que santifiques estos dones Con la difusión de tu espíritu De manera que sean para nosotros Cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor El cual cuando iba a ser entregado a su pasión Voluntariamente aceptada tomó pan Dándote gracias Lo partió Y lo dio A sus discípulos Diciendo Tomen y coman todos de él Porque esto es mi cuerpo Que será entregado por ustedes Del mismo modo Acabada la cena Tomó el cáliz Dándote gracias De nuevo Lo pasó A sus discípulos Diciendo Tomen Y beban Todos de él Porque este es el cáliz De mi sangre Sangre De la alianza nueva y eterna Que será derramada por ustedes Y por muchos Para el perdón de los pecados Hagan esto En conmemoración mía Hermanos Este es el sacramento De nuestra fe Así pues Padre Al celebrar ahora El memorial Y la muerte Y resurrección De tu hijo Te ofrecemos El pan de vida Y el cáliz De salvación Te damos gracias Porque nos hace dignos De servirte En tu presencia Te pedimos humildemente Que el Espíritu Santo Congregue en la unidad A cuantos participamos Del cuerpo Y sangre De Cristo Acuérdate Señor De tu iglesia Extendida Por toda la tierra Y con el Papa Francisco Con nuestro Obispo Mario Su Obispo Auxiliar Juan Alberto Y todos los pastores Que cuidan de tu pueblo Lleva a su perfección Por la caridad Acuérdate también De nuestros hermanos Quienes se durmieron En la esperanza De la resurrección Stephen Néstor Miguel Ángel Y de todos los que han muerto En tu misericordia Admítelos a contemplar La luz de tu rostro Ten misericordia De todos nosotros Y así como haría La Virgen Madre de Dios San José Su esposo Los apóstoles San Bartolomé Y cuantos Vivieron en tu amistad A través de los tiempos Merezcamos Por tu hijo Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar Tus alabanzas Por Cristo Con él Y en él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Hermanos Para que en nuestro corazón No haya dobles Jesús ha elaborado Una hermosa oración Que todos podemos decir Con confianza Es la oración De abandono Y confianza A un Padre Que tenemos en común Por eso podemos decir Con confianza Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros Yo tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Se perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer En la tentación Y líbranos De él Líbranos De todos los males Señor Concédenos La paz En nuestros días Para que ayudados Por tu misericordia Vivamos siempre Libres de pecado Y protegidos De toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida De nuestro Salvador Señor Jesucristo Todos Señor Jesucristo Que dijiste a tus apóstoles La paz Les dejo Mi paz Les doy No tengas en cuenta Nuestros pecados Sino la fe De tu iglesia Conforme a tu palabra Concédele La paz Y la unidad Tú que vives Y reinas Por los siglos Es de los siglos La paz Del Señor Este con todos Ustedes Como tienen La paz De Jesús Se la pueden dar A sus hermanos Cordero de Dios Que quitas El pecado Del mundo Cordero de Dios Que quitas El pecado Del mundo Ten piedad Ten piedad Cordero de Dios Que quitas El pecado Del mundo Cordero de Dios Que quitas El pecado Del mundo Ten piedad Ten piedad Cordero de Dios Que quitas El pecado Del mundo Cordero de Dios Cordero de Dios Que quitas El pecado Del mundo Danos Danos La paz Danos La paz Y aquí está Y aquí está El Cordero de Dios El que quita El pecado Del mundo Dichosos Nosotros Los invitados A la cena Del Señor Todos juntos Señor No soy digno De que entres En mi casa Una palabra La palabra tuya Bastará para sanarme El pecado El pecado ¿Has pensado alguna vez lo grande y hermoso que es Recibir a Jesucristo en un pedazo de paz? Quizás nunca imaginaste que en este pedazo de paz Está el cuerpo de Cristo queriéndote salvar Oh Jesús, divino tesoro Allí estás, allí estás Esperando por nosotros Allí estás, allí estás Vivo sobre el altar Oh Jesús, divino tesoro Allí estás, allí estás Esperando por nosotros Allí estás, allí estás Vivo sobre el altar Quizás nunca imaginaste Que en este pedazo de paz Está el cuerpo de Cristo queriéndote salvar Queriendo salvar Queriendo salvar Queriendo salvar Oh Jesús, divino tesoro Allí estás, divino tesoro Allí estás, allí estás Allí estás Esperando por nosotros Allí estás, allí estás Allí estás, allí estás Gracias al Señor Por permitirnos compartir El pan de su palabra Y el pan de la Eucaristía Por llamarnos a la fe Por llamarnos a la santidad Por los alimentos que llegan a nuestra mesa Por el calor de hogar que recibimos Por esto y por muchas cosas más decimos Gracias al Señor, gracias Gracias Oremos Que el pan eucarístico que hemos compartido Al celebrar la memoria de San Pío X Fortalezca Señor nuestra fe Y nos una en tu amor Por Jesucristo nuestro Señor Responso final por nuestros hermanos difuntos Concédele Señor su eterno descanso Descansen en paz Concédele Señor su eterno descanso Descansen en paz Concédele Señor su eterno descanso Descansen en paz Que el alma de todos los fieles difuntos De manera especial Stephen, Néstor, Miguel Ángel Por la infinita misericordia de Dios Descansen en paz Oración a San Miguel Arcángel Repiten conmigo San Miguel Arcángel Defiéndenos en la batalla Sé nuestro amparo Contra la perversidad Y las acechanzas del enemigo Reprímelo Dios Te pedimos humildemente Y tu príncipe de la milicia celestial Arroja al infierno a Satanás Y a otros espíritus malignos Que andan por el mundo Para la perdición de las almas Amén Amén El Señor Este con ustedes Y la bendición de Dios De Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Y les acompañe siempre A tener siempre rectitud De corazón Y en todas nuestras intenciones Pueden ir en paz Amén 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 Demos gracias al Señor, demos gracias, demos gracias al Señor. Demos gracias al Señor, demos gracias, demos gracias al Señor. Gracias Señor, porque quisiste celebrar tu entrega en torno a una mesa con tus amigos, para que fuesen una comunidad de amor. Radio Natividad transmitió la celebración de la Santa Eucaristía desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén.